Hola, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Cuevas y voy a estar con ustedes aquí en El Escaparate. Yo les voy a contar un poquito de cómo cuidarnos. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado qué ponernos cuando tenemos una boda, cuando llega una temporada diferente o cuando simplemente queremos vernos bien? Yo les voy a decir qué ponerse y también les voy a decir cómo cuidarnos. Es muy importante. Hoy por hoy no nada más basta con sonreír o con tener una buena personalidad. El cuidarnos es muy importante. Por ejemplo, la cara. ¿Cuántas veces nos hemos puesto cosas en la cara que ni siquiera sabemos qué carajos nos estamos poniendo? Muchas veces no sabemos cómo ponernos una crema. Por ejemplo, el área de los ojos es súper delgadita y súper delicada. Tenemos siempre que ponerla con este dedo. No, no el de en medio con este dedo, que es el más obesito para no lastimar la piel. Moda. Vamos a hablar también de moda. Es muy importante el día de hoy y hoy por hoy vestirse bien. No todo lo que está allá afuera de moda nos queda a nuestro cuerpo. El dicho, aunque ya está muy trillado, pero es muy cierto, de la moda a lo que te acomoda. Yo les voy a decir qué ponerse y qué no ponerse de acuerdo al tipo de cuerpo, de acuerdo a la ocasión y de acuerdo a muchas otras cosas como el tipo de piel que tienes, el tipo de cuerpo. Así es que no se pierdan esta sección de moda en donde vamos a hablar de muchísimos tips para que ustedes se vean muy bien. Otra de las cosas de las cuales les voy a hablar yo es la barba. ¿Cuántas veces hemos querido salir a la calle con una barba perfecta y simplemente no nos sale o de repente nos recortamos y nos queda chueca y nos vemos más mal de lo que nos queremos ver? Yo les voy a decir a dónde tienen que ir, cómo se la tienen que recortar. Esos y muchos otros tips les voy a dar para cuidarse, para verse bien. Cuando queremos ir a una cita de trabajo, puede ser una cita amorosa, puede ser un encuentro sexual. ¿Por qué no? Siempre uno se quiere ver bien. Bueno, aquí les voy a decir estos y muchos otros tips de cómo vernos bien porque tú y yo nos queremos ver siempre bien. Les recuerdo, yo soy Rodrigo Cuevas y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Visítenos en ServicioDeAgencia.com y si tienen algún comentario o quieren saber algo y yo no lo sé, les prometo investigarlo y en la próxima cápsula lo comentamos. Recuerden suscribirse en este canal y nos vemos en El Escaparate. ¡Suscríbete! ¡Ay Dios! Y siguen aquí, qué bonito, que les gusta tanto nuestro contenido que se quedan. Y como se quedan a ver más, pues vean más de mis videos, obvio, pero también vean los de los otros agentes. Así que piquen alrededor de aquí y suscríbanse. ¡Nos vemos!